Tercer título de Robert Dante Ziboldi, él llegó en la fecha 15 del torneo pasado, el 16 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tres títulos en cinco meses. Ahora nos sorprende. Robert Dante Ziboldi. ¿Nos sorprende? A mí no. A mí no. ¿Tampoco? ¿A ti? ¿Lo de Ziboldi? No, no, no. ¿O lo de Tigres? ¿Qué Tigres? O sea, que un equipo de la Liga MX vuelva a ganar a un equipo de la MLS. Sí, para cómo están las cosas últimamente, Paco. ¿Pero cómo cuáles cosas? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo últimamente? ¿Sorprende? ¿En un torneo con 27 equipos de una liga y con 18 de otra? De entrada no es parejo. Y en un equipo que siempre jugó dos partidos. En semifinales hubo más equipos de la MLS. Bueno, son más equipos los que participaron de la MLS. Pero hay más calidad en México, supuestamente. No, no, no. Aquí son más. Son 27 de una liga, 18 de la otra. Y jugando todos los partidos en un mismo país, en una misma sede, los equipos mexicanos jugaron todos sus partidos de visitante. Aquí, en un tiro directo, un mano a mano, una final, vuelve a ganar el equipo que siempre gana. En ese tipo de torneos siempre ganan los equipos mexicanos. Ahí está la historia, las estadísticas. A mí no me sorprende. No tiene la liga de Estados Unidos un portero como Nahuel, que en este tipo de partidos se hace enorme. Ni a Iñac. Ni a Iñac. Ni a Iñac. No, ni a Iñac. Enorme. No, no, no. Messi no jugó. No, 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 pero dice la liga. La liga tiene un portero. Sí, dice la liga. ¿Tiene un portero como Nahuel Guzmán? Como Nahuel no. Es el mejor portero en la historia de Tigres. Sí, mejor. Messi. Acaba de llegar Messi, ¿no? Acaba de llegar. Y con eso es suficiente. Pero va llegando. Él. Jordi Álvarez. Pero no le ha tocado lo demás. Pero ustedes que tanto transmiten la liga italiana, Insigne, no es un jugador de ese nivel. Insigne es un jugador. ¿De Guignac? De Guignac. Sí está al nivel. Ya lleva rato él. Pero la MLS. Próximo torneo que metan a 40 equipos de la MLS contra 10 de la Liga MX. O que metan 70 de la MLS. Para que se nivele. El no reconocer que ha crecido la MLS me parece un error. Te estoy diciendo que ha crecido. Nadie dijo que no. No, se ha crecido. ¿Quién te dijo que no ha crecido? Es que parece que Paco, por lo que dice, no acepta el crecimiento de la MLS. ¿Tú no aceptas que siempre ganan los equipos mexicanos? Ahora, viendo el partido. La Leeds Cup no ganaron. No, la Leeds Cup es que no es referencia. Pero en la Leeds Cup no la apuntamos. ¿Pero no la apuntamos? ¿En un torneo así? No, cuando son partidos así, mano a mano, partido directo, final, siempre ganan los equipos mexicanos. Siempre. Sí, pero también hay que decir una cosa, que estos jugadores de Tigres en una final se ponen en serio las cosas. Se la toman en serio todos. Bueno, y nos va mejor cuando juega Tigres. Claro. También hay que decirlo. Claro, claro. Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque aquella Libertadores que parecía, ¿no? Porque el rival no llegaba en el mejor momento. Sí, sí, sí. No pudieron. La última vez que perdimos con ellos para ir a un Mundial de Club es el papelón que hizo Pumas también. Searon contra Pumas. Por eso que ahora que decías en duelo directo, searon contra Pumas. Decía José Antonio Roca, el burro que tocó la flauta. Son menos las veces. Por supuesto que son las veces. Pero sí, yo por lo menos sí veo y sí admito un crecimiento en los equipos del MNC. Ese no está bien. Yo no te dije que no. Le compiten mucho mejor a los equipos del fútbol mexicano. Y para mí lo del disco sí sirvió para darnos cuenta hoy por hoy cómo está el fútbol mexicano, cómo está el MNC. Es que también todos los partidos se jugaron allá. Este se juega allá y de todas maneras lo lleva hasta penales, pero Tigres lo gana. Y a un solo partido. Lo que sí, la afición de Tigres puede sentirse orgullosa de este grupo de jugadores que no han saciado el apetito de ganar cosas. Es increíble. Increíble. Guiñac sigue ganando trofeos. Pizarro, Carioca, Aquino, Nahuel. O sea, esta generación de futbolistas es brillantísima. Sí, histórica. Y puede decirse que son entonces el campeón de campeón de campeones, ¿no? Sí. Es que fue en México. Pausa. Campeón de liga, luego campeón de campeones en México y ahora campeón de campeones MLS contra México. Pausa y volvemos con el once del clásico capitalino armado. Ya a mí ya no me meto porque... Por el TT Jorge Pintraza. Se juega el clásico capitalino el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca, tempranito, tempranito, 6.45, ¿no? Sí. Todavía no noche, 6.45. No, 6.45 porque después a través de Star Plus podemos ver al Canelo. Efectivamente. Y por eso vamos a que nos presentes el once ideal del clásico capitalino. Lo combinaste, ¿no? Estuve a punto de tomar una decisión importante, pero preferí analizarlo un poco más y quitar varios de los once pumas que iba a poner. Al final era tu decisión. Pintra, pero que no te hagan caras, Mau, ¿eh? Al final era... Ya me empezó a hacer caras. ¿Que no te vayas a hacer caras? Sí, por favor, Abraham. Bueno. ¿Tiene alguna duda? De los disponibles para jugar. Entiendo yo. Yo no sé si Malagón y si Diego Valdés los vayamos a tener. Entonces, tomando en cuenta que... ¿Diego Valdés? ¿Malagón o Oscar Jiménez? No, 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 pero hablo en concreto de todo el mundo. Ah, de los que están en duda. Entonces, yo pongo a Julio González. De todas maneras, aunque estuviera en Malagón, me hubiera inclinado por Julio González. Ha tenido buenas actuaciones. Es un portero muy confiable de Pumas para mí. Y ahí lo dejo. Para mí el portero en este once ideal del clásico capitalino sería Julio González. ¿Vamos con cuatro defensas? Sí. ¿Los abrimos? Por favor, los abrimos. Los abrimos. Ahí los tiene usted. Kevin, lateral por derecho. Kevin Álvarez, lateral derecho. De hecho, no tengo ninguna duda. Del otro lado, podría pensarse en Monroy, podría pensarse en Benevendo. Pero pues yo que me quedo con Kevin Álvarez. Natanael es este sudamericano de buen torneo en su llegada apenas al fútbol mexicano. Lo de Ramón Juárez, si alguien le tiene fe a Ramón Juárez, ojo, yo también le tengo fe porque además es un joven mexicano y ojalá tenga muchísimo éxito y una larga, larguísima carrera en el fútbol mexicano. Pero si alguien le tiene fe aquí, son tú y Paco, ¿no? A Ramón Juárez. Es que yo lo he visto y lo vi en San Luis y lo veo desde el sub-20. Yo pensaría ahorita sí. 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 O sea, a mí Ramón Juárez, ¿no ha cambiado con Ischnovsky, con Juárez la defensa de la América? Ha jugado muy bien. Sí, Ramón Juárez ha jugado muy bien. Muy bien. ¿Te parece mejor que Lisandro? Bueno, a mí en este momento me gusta mucho Ramón Juárez. Ha enderezado. Es por gusto. Ha enderezado la defensa de la América. No es nada más por... No, 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 espérame. No es nada más por gusto. Ha enderezado o no ha enderezado la defensa de la América que había sido criticada. Aquí dice el once ideal, o sea, los mejores. Sí. Los mejores de 22. Sí, y me lo pidieron a mí. Por eso yo lo que tengo que hacer es cuestionarte. Yo lo que tengo que hacer es cuestionarte. Si no, bueno, pues no sigue tú y nos vamos a corte en 30 segundos. A ver, ¿por qué Ramón Juárez? Ya te dije por qué. Porque me gusta cómo ha enderezado a la América. Sí. ¿Es mejor que Lisandro? Puedo agregar. Bueno, para mí es un muy buen defensa. Va, ya va a entrar tu hermano. A ver. Sí, es un honor. Un honor para mí la hermandad con mi querido Pietra. A ver, su 23 titular, ya pasó por América, San Luis, le ha dado equilibrio y orden a la defensa de América. Con quien juegue ahí, el tema de los balonazos, el juego aéreo, que le hacía tanto daño a América, se resolvió con Juárez. Está empezando su carrera. Apenas es titular con América. Le falta mucho camino por recorrer. Pero en este momento, si tú me preguntas entre los defensas de América y de Pumas, el mejor es Juárez. En este momento. Mejor que Lisandro. Sí. ¿Por qué para ti es mejor Lisandro? No, para mí, para mí, por características muy específicas de Lisandro. No, 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 por gusto, por recorrido, por experiencia. No, si te gusta más. Bueno, sí tiene más recorrido y más experiencia, sí. En este momento, para mí Juárez es mejor. No es gusto. La experiencia no es un tema de gusto. Luis Fuentes, por cierto, ha surgido en los Pumas. Sí, lateral por izquierda. Lateral por izquierda. Bueno, vamos a la media cancha. Me quedo con Jonathan Dos Santos. Le dio la confianza a Yardinei y ha tenido un buen torneo. No lo mueve, no lo mueve de la media cancha y junto con el colombiano José Caicedo, que llegó para Pumas-Tabasco, lo empezó a usar un poquito Lilini y ahora ahí en la media cancha está rindiendo bien con el equipo universitario. Jonathan Dos Santos, José Caicedo, hablando concretamente de la media cancha, ¿no? Leo Suárez ya sería un poquito más allá. Y el tercero sigue haciendo caras, Mau. No pusiste a Diego por lo que decías, ¿no? Sí, señor. ¿Está bien? No, nada más aclararlo, porque está en duda. Entonces, ¿por qué me pones caras? Nada más aclararlo para los que nos acompañan. Ya son casi las 12, a lo mejor ya alguien tiene sueño y bueno, por eso lo aclaramos. En siete minutos ya serán las caras del jueves, ahorita son sus caras del miércola. Adelante. Sí. Leo Suárez y Brian Rodríguez, por los costados. ¿No? Por los costados. ¿Estás de acuerdo? Sí. Gran temporada de Brian Rodríguez, que algunos lo critican y de Leo Suárez por la derecha. Algunos lo critican, pero ahí están ellos dos. Yo voy a poner a César Huerta. Para mí, César Huerta es el mejor jugador de la liga en este momento. César Huerta. Junto con Diego Valdés. Me parece que ha tenido una gran temporada. El mejor de la liga. El chino y diez más. Sí. El monzalá del medreo y diez más. Me parece que tiene una gran temporada. Lo he dicho en distintos espacios. Me sorprendió mucho el conocerlo en persona y la forma. En cómo se desenvuelve. Para mí, el mejor de la liga es Diego Valdés. Bueno. De gustos, ¿no? Y Julián Quiñones. ¿Cómo de gustos? Fíjate que Julián Quiñones lo puse porque lleva cuatro goles. Sí, pero para ti ha quedado de ver en América. Lo otro día dijiste. Pero no está Diego Valdés. Por eso puse a Julián Quiñones. Si no, lo despacho. Se hubiera puesto al Toto Salvio. No, no se me hace que tengan mejor temporada que Julián. Ibas a decir, no me gusta. Ibas a decir, no me gusta. No, porque aquí no estamos para el tema del gusto. Como quiera que sea, Julián Quiñones lleva cuatro goles. Me los criticó a todos, creo que menos a Julio González. Gracias. De todas maneras, quiero. No le hagas caras, Mau. No le hagas caras, Mau. No le hagas caras. Bueno. No le hagas caras, Mau. 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 ¡Gracias!